¡A la feita viejita! ¡Cante bonito compadrito! Mi hermana que es tan bonita, más bonita que ninguna Y no se piensa casar porque le gustan las dunas Mi hermana que es tan bonita, más bonita que ninguna Y no se piensa casar porque le gustan las dunas Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Con treinta años cupido, ella sigue su ruta Y no ha llegado cupido, dice le gusta la fruta Con treinta años cupido, ella sigue su ruta Y no ha llegado cupido, dice le gusta la fruta Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Y este tema va para todas las hermanitas de Chile y el mundo Mi hermana sabe que es muy nena Mi hermana que es tan bonita, más bonita que ninguna Y no se piensa casar porque le gustan las dunas Mi hermana que es tan bonita, más bonita que ninguna Y no se piensa casar porque le gustan las dunas Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Con treinta años cupido, ella sigue su ruta Tu hermana sabe que es un problema Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Oiga, pariente Kevin Dígamelo, dígamelo Usted sabe que a mi hermana le gustan las dunas No Con treinta años cupido, ella sigue su ruta Y no ha llegado cupido, dice le gustan las frutas Con treinta años cupido, ella sigue su ruta Y no ha llegado cupido, dice le gustan las frutas Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Tu hermana sabe que es un problema Si no se casa porque es muy nena Y con esto nos vamos, bailando y gozando compadrito Kevin y su maquino Y con esto nos vamos, bailando y gozando compadrito ¡Oh, bailando y gozando! ¡Oh, bailando y gozando! ¡Oh, bailando y gozando! Gracias.